La pelota la tiene Tapia, colocan adentro, vino para la ubicación del jugador número 18, Carrillo, apertura por la derecha a Corso, Corso que ataca, se perfila, puesto el 8, se frena, toca adentro, vino para Cueva, juega con Carrillo, Carrillo que tira la pelota, abrió tres dedos al medio, vino para Sotuni, para Peña, la tira este último, toca cortito y bajo, la padula que pivotea, abrió por izquierda, llega López para meter centro, tiró centro, rebotó, toma otra vez López, coloca por adentro a Cueva, le puede pegar el arco, tiró, palo, palo, está el gol, viene, Gol, 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 Peña, Gol, Gol, Gol de Perú, Gol de Peña, quien tomó el rebote tras el remate, pegó la base sobre el caño izquierdo y Peña en el punto del penal, paró la pelota y la incrustó ante un Ospina que ya estaba desesperado, volviendo sobre sus pasos, abre la cuenta Perú, que está ganándole a Colombia en 16 del primer tiempo a 0. Y la mueve lindo Perú, y la toca y no tiene apuro y es paciente y busca los espacios y los encuentra, hasta que llega el remate de Yotun, para que la pelota dé en el palo y el rebote, cuando ya Ospina estaba tirado en el suelo, lo encuentra a Peña Flores, el hombre que juega en el M de Holanda, para reventarlo al arquero colombiano, y poner en ventaja a Perú, gol importante, si los hay en un partido que estaba muy parejo. Golazo de Cololó. Largo, pase en profundidad para Borja, puede lo ir a Galese, penal, 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 penal de Galese contra Borja, penal de Galese contra Borja y amarilla para el arquero peruano, el pase en profundidad, quebró rápidamente las líneas, Colombia, con un pase, un trazo largo desde la mitad de la cancha, habilitado a Borja, ganó la espalda del zaguero, lo dio al arquero, penal, penal para Colombia, que lo puede empatar Diego. Sí, no me queda claro quién es el que mete el pase, pero es una daga en la defensa peruana, que ya había mostrado falencias en la primera parte, y otra vez, Borja picando en el medio de los zagueros, gana la posición, llega antes que Galese, que sin querer, pero se lo lleva puesto correcto, Gosto Hitch, amonestado, el arquero en Caico, y Colombia, que no encontraba los caminos, tiene la pena máxima para aprovechar y empatar el juego. Óptica Rublio, se llena de oportunidades en junio, no te pierdas, el 1 más 1 en multifocales, el 1 más 1 en lentes del sol, venite a uno de nuestros tres locales en Botevidea o Colonia. Óptica Rublio, salud visual. Será en el séptimo minuto del segundo tiempo, en la posibilidad de Borja, para ejecutar el penal y empatar, inmejorable chance de Colombia, que encontraba todos los pórticos, cerrados en la defensa, en Caica, y ahora de tiro penal. Va a buscar la chance del empate, transmite tuya y mía por el espectador Copa América, que se vive en la primera radio Borja, para buscar el empate colombiano, botín derecho, cinco pasos de carrera, Galese plantado en el medio del arco, ataviado de Rosado, allí el árbitro del partido, Osto Hitch, para hacer la seña, las advertencias correspondientes a la invasión. Va a llegar el número 19, Miguel Borja, siete minutos del segundo tiempo, ganando Perú 1 a 0. Atención con esto, autoriza Osto Hitch, llega Borja con el botín derecho, allí lo mira el arquero fijamente, arranca con pasitos cortos, tiró, gol. Gol. De Colombia, de Borja, de penal, abrió el botín derecho y la puso abajo, sobre la izquierda de Galese, que fue hacia su derecha y empata Colombia. No lo encontraba en acciones de juego, movido, sí lo encuentra. En esta chance de penal, Borja lo fabrica y Borja lo cambia por gol. Colombia empató el partido. Bien ejecutado el penal, lo engaña con la mirada, porque mira hacia el palo izquierdo y sin embargo, define al palo derecho, bueno, se fue hacia el otro sector, el arquero Galese y la pelota sin que nadie la pueda tocar, el arquero peruano. Colombia entonces encuentra el empate con este penal convertido por Miguel Ángel Borja. Golazo de Cololo. La pelota la tiene seleccionado peruano por la derecha, buscaron a Corso, marca, 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 Tecillo, el balón que va hasta la mitad de la cancha, recepciona en la mitad de la misma el seleccionado peruano por intermedio de Tapia. Apertura que se espera por el sector izquierdo. Atención con esto que Perú intenta dominar la pelota, tratar de tener la cosa que Urú ha podido a lo largo de este segundo tiempo prácticamente. Sáqueme el cartelito de ahí, gracias. El balón que se va a perder afuera, en la zona de los bancos de los suplentes, ahí lateral que va a tomar Colombia en salida. El partido es a puerta cerrada, pero con los lubricados de Prime. Vos entrás por donde sea, Prime, diversión asegurada. Seguinos en Instagram, arroba Prime Uruguay. La pelota que la cambian ahora por la derecha, ataca Perú. Llega por aquel lado Corso, enganchó para adentro, tocó la puerta de la área, buena devolución de Cueva. Atención con esto, llega Corso al fondo, mete centro. ¡Oh! Y la saca afuera el jugador número 8, Cuillar. Hay córner por la derecha que tiene que tomar Perú. Ojalá que nunca le pase antes del incendio. Grauser, líder en detección y extinción automática de incendios. Grauser 29, 29, 23, 99. Grauser.com.v. Córner peruano por la derecha que busca por arriba el segundo. Va Cueva, botín derecho, cuarto de círculo, distro. Atención con esto, vino el centro, es bueno, no va el arquero. ¡Oh! ¡Palo! Y ahí falta en el ataque, no valía, mire usted. Y la sacan desesperadamente. Increíble, gol, cobran el gol. ¡Gol! Gol peruano, gol peruano. Todos confundidos, pero vivo el peruano. El centro que vino al área, un colombiano que tocó atrás y estaba dentro del arco. Cuando atajó la pelota, Ospina estaba dentro del arco. Notable el asistente que corrió hasta la mitad de la cancha, el boliviano Saavedra. Algunos peruanos no se habían dado ni cuenta, pero festeja Perú en la jugada de pelota quieta. El gol en contra del Colombia está ganando Perú 2 a 1. Hay un muy buen centro ejecutado del primer palo. El que se tira en paloma, pero no llega a impactar las ramos. Y sin querer, Mina se la lleva puesta con su pecho, la manda a su propia valla. Se estira Ospina, la logra sacar, pero con la pelota ya adentro. Un mérito notable del asistente que dice que es gol. Van a revisarla, pero claramente la pelota había cruzado enteramente la raya. Lo festeja Perú con gol en contra de Mina. Vuelve a ganar el conjunto de Caico. Corazo de Cololo. Bueno, las disculpas.